Claudia, ¿qué tal? Buen día. A un año estamos ya de la aparición del COVID-19. Los orígenes todavía siguen siendo inciertos, pero el lugar, por lo menos, que generalmente, que convoca al origen sería Wuhan en China. ¿Pero qué pasa en China? Todo lo que sucede en China, hoy, agárrenlo con pinzas. Porque la prensa china es una prensa que está muy manipulada, es una prensa que está también muy apretada con lo que puede ser comentar noticias y hacer informar cosas saladas e importantes que suceden en China. Pero quería arrancarle para contarle un poco esto de esta periodista que fue condenada a cuatro años de prisión. Ah, es verdad que finalmente le dieron cuatro años. Pero voy algo de forma muy sucinta y cortita. ¿Qué es lo que pasa en China? En China sucede que las parejas en China, porque todo se origina el tema, es el tema de pareja, el tema sexual, es quizá la esencia de este bicho que tenemos. ¿Por qué? Porque las parejas en China, la mitad de las parejas chinas están desconformes con su sexualidad, desde siempre. O sea, los chinos no están conformes. El chino es eyaculador precoz. ¿Viste cómo sabe? Por antolomasia, diría Pepe Pujica. La verdad que está. Veníamos tan bien. Yo pensé que terminábamos el año... Veníamos tan bien. ¿Cómo se saca esa afirmación? El chino tiene un inconveniente enorme con su sexualidad. ¿Usted sabe cómo eso lo sabe? Usted tómalo por bueno, no lo haga recompensa. Tómalo por bueno. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El chino ha buscado por todos los medios, o sea, fortalecerse sexualmente, ser viril, no caer, como le decía... Creo que hasta el 50% de los chinos sufre de eyaculación precoz. Entonces han ido... Lo voy a googlear. Siga, usted siga. Han ido a todo lo que es esa fantasía de encontrar en la medicina animal, buscar componentes. O sea, el colmillo del tigre, las garras del león. O sea, buscar en animales, buscar esa potencia sexual que dicen no tener o que dicen sufrir. Entonces ahí aparecen los mercados no húmedos. Los mercados húmedos son los mercados donde hay frutas y verduras que son espectaculares y yo he estado. Son divinos. En los mercados húmedos, ¿qué tienen? Animales. Animales. Animales salvajes. ¿Qué hacen los chinos? Los murciélagos. Buscan en esos bichos y en cosas raras potencia sexual. O sea, buscar la potencia sexual que dicen que les está faltando para tener esa armonía en lo que es la relación sexual, en lo que es la armonía de pareja, en esos bichos raros para conseguir la potencia sexual que dicen que les falta. Por eso es lo que les digo que es curioso. O sea, que por la culpa de la mala sexualidad de los chinos tenemos una pandemia mundial que puede transformarse en endémico. Exactamente. La búsqueda es casi atávico del chino de buscar la potencia sexual en animales exóticos. Uno, está perjudicando animales que están súper protegidos. Los chinos siguen huyendo a los colmillos del rinoceronte. Igual no es la única razón de la existencia de esos mercados. Yo le diría que lo exótico de los animales exóticos de consumir animales exóticos en su gran mayoría es por eso. Bueno, pero yendo a conectar esto con la periodista que denuncia... Esta periodista informa de todo esto. Cuenta de todo esto. Que gracias a la búsqueda del veneno de víbora y todo eso para potenciar la vida sexual del chino es que estos mercados en donde se ven animales exóticos y donde el famoso pangolín que es un manjar para los chinos. Sí, un pangolín que una vez mostrado es parecido a una mangosta el pangolín. Sí, sí, el pangolín es caro. Es un bicho caro que, bueno, se come en la China y este... Pero no va por el lado sexual sino por eso es un bufé de agasajo, ¿no? Cuando vos... Usted fue a China por otra cosa, ¿no? También, también por esto. También por esto. Ok, está lleno. En China está lleno de comercio. Entonces, esta China informa de todo esto, ¿no? De que hay que terminar con los mercados húmedos los mercados de animales salvajes e informa que Wuhan es sin duda el lugar... No es propicio. El lugar en donde se gestó el COVID, ¿no? Por el consumo de estos bichos. Allí esto, bueno, un tribunal estuvo analizando la información que es veraz de esta mujer pero de todas formas la semana pasada un tribunal chino condenó a cuatro años de prisión a esta ciudadana Zhang Zhang que es una periodista que informó sobre el coronavirus desde Wuhan durante un punto álgido del brote por provocar peleas y disturbios dijo su abogado. Qué locura. O sea, ¿eso qué generó? Que a ella... A esta... Cero libertad de prensa libertad de expresión nada, no existe. Pero además, no solo cero como dice Jiménez cero libertad de prensa sino que toda la prensa china agárrela con pinzas porque no se sabe es cierto es un régimen que es prácticamente una dictadura donde se controla absolutamente todo donde se controla toda la información y donde se trata tratando de erradicar ese concepto que yo estoy tratando de inculcar que es que todo el consumo de animales salvajes en la China es en busca de esa potencia sexual que sí es cierto y sí sucede. ¿Qué más le quería comentar? No, nada después hay una buena conclusión lo dejamos por acá está interesantísimo la sexualidad la impotencia la eyaculación precoz del chino está bien vamos a decir que es uno de los factores que incidió en este digamos de los mercados estos mercados de bichos salvajes y eso pero está bien lleno de lugarcitos donde le venden el polvito molido de esto todo para la potencia sexual usted lo vivió porque usted estuvo está lleno lleno increíble ¿usted compró alguno o no? claro bueno muy bien por eso no está bien está muy bien bueno pero no está bien no está bien Gracias.